Maestro, dígame, ¿cómo ve actualmente a la enseñanza de la música en Paraguay? Bueno, últimamente se abrió, por ejemplo, la licenciatura de la Facultad de Arquitectura, de la FADA, que cambiaron el nombre incluso justamente por eso, ¿verdad? Facultad de Arquitectura y de Artes, creo, algo por el estilo, que hace así la FADA. Y eso creo que le está dando cierto impulso, según tengo entendido, está bastante bien conformada. Creo que tienen el apoyo, no sé muy bien cómo, creo, de la parte del desarrollo a los países por parte de la embajada de España o del Estado español, porque sé que hay unos cuantos profesores españoles enseñando ahí. Pero lo que yo veo, o por lo que vi en los últimos años, lo que pasa es que falta, yo diría, una homologación, una unificación de todos los sistemas y de todas las mallas curriculares. Hay una buena cantidad de conservatorios privados. Creo que las instituciones en general de enseñanza de música en todo el Paraguay estuvimos investigando y viendo un poco y tratando de ver cómo se podían homologar, a lo largo de los años, obviamente, eso no es de un día para otro, todos los sistemas o todas las mallas curriculares, de modo de que, básicamente, el alumno tenga una muy buena formación en los inicios de su carrera. Y que eso serían como dos años, digamos, dos años básicos. Y después, entonces, cada uno iría especializándose en lo que es su carrera o su estilo o su género musical preferido. Pero, en general... Habla de la, digamos, homologación de la malla curricular, para que los músicos formados puedan, digamos, formarse sobre varios estilos de música o de partitura, digamos, o en qué sentido. No, te explico. Resulta que hay, dentro de esos noventa y tantos institutos, varios de ellos pertenecen a esta agremiación que es APROMUS, que es la agremiación de conservatorios privados. Entonces, de repente, ellos tienen, digamos, un buen currículum para formar, por decirlo así, un pianista, un violinista, etc. Pero no tienen todo, digamos, toda la malla curricular completa o todas las asignaturas que debería tener un conservatorio, digamos, como el Nacional de Música o como el del IMA, por decirlo así. Y, por otro lado, a veces, al revés, en esos conservatorios nacionales, la malla está muy bien enseñada, la malla curricular, pero por ahí no tienen todos los profesores que puedan enseñar todas las asignaturas por diversas razones, o porque no está la persona, o porque no hay rubro, o porque... etc. etc. Entonces, digamos que hay una diferencia importante entre la formación de los diversos alumnos, de estos diversos entes también. ¿Verdad? Todos no aprenden lo mismo. Y, en realidad, en la parte de base de formación de un músico, yo pienso que todos deberían saber absolutamente lo mismo. En la parte inicial. Cada uno con su instrumento, pero debería haber lo que se llama audio perceptiva, o sea, entrenamiento auditivo también se le puede llamar, físico-acústica, que sí me consta que se da en la licenciatura de la fada, por ejemplo. Y, en ese sentido, ¿cómo salen entonces formados los alumnos de los conservatorios, tanto privados como nacionales? Y, bueno, como en todas partes, algunos son los muchos menos, son buenos, digamos, y se van formando los que tienen talento, de alguna u otra manera, con la experiencia, tocando con las orquestas, primero las orquestas infantos-juveniles, si es que comenzaron temprano, como se estila generalmente en los conservatorios, y poco a poco, más o menos, van aprendiendo. Pero no es la forma más correcta, digamos. Tiene que llegar un momento, y generalmente rápido, en que el alumno, después de dos años o tres de tocar su instrumento, ya tenga una lectura apreciable, ¿verdad? Una lectura razonablemente buena. El sonido en sí de su instrumento, eso sí vendrá con los años, con la experiencia, y, sobre todo, y este es un tema muy sencillo, que se ha estudiado neurológicamente. Hay muchos, hoy en día hay una disciplina que se llama neurociencia, que está muy en boga, y más todavía la neurociencia aplicada a la música. Yo, por ejemplo, tengo tres, cuatro libros de neurólogos que son músicos al mismo tiempo, y que hicieron investigaciones profundísimas de cómo el ser humano capta música, ¿verdad? Partiendo del fenómeno físico-acústico, por qué gusta tal o cual tema, por qué alguien puede afinar y alguien no, por qué alguien tiene precisión y no, pero todos, todos estos neurólogos están de acuerdo en una cosa. Hay un mínimo, una plataforma para formar a alguien, digamos, casi virtuoso, o que tenga un nivel absolutamente holgado en su instrumento como para poder expresarse. Y ese nivel es 10.000 horas de práctica, aproximadamente. Esas 10.000 horas de práctica, si las traducimos, digamos, vamos a suponer que unas 8 horas por día, por día, de domingo a domingo, no de lunes a viernes ni nada por el estilo, entonces probablemente van a ser unos 8, 10 años, o sea, hay que hacer los cálculos. Pero se habla de 10.000 horas de práctica en un instrumento para que el instrumentista esté, digamos, razonablemente bien formado, casi a nivel de un virtuoso, para que se pueda dedicar a realmente la parte expresiva de la música, que no tenga problemas técnicos. Porque al tener problemas técnicos en tu instrumento, ¿verdad? Vos estás incómodo, nervioso, imposibilitado de expresarte debidamente, una serie de factores hacen que realmente la música no sea transmitida o no llegue como debería ser transmitida. Sí, bueno, eso es verdad. Y no solamente acá, sino que en varios países. La cuestión es que en otros países hay mayor cantidad de gente, mayor cantidad de instituciones de enseñanza, digamos, países más grandes o de primer mundo, o ciudades más grandes. Entonces, hay tal vez un poquito más de oportunidades. Pero yo no creo que sea tanto así. En general, hoy en día y últimamente, hay bastante, diría yo, movimiento musical. Bastante movimiento musical. Hay varios pubs de música popular y de jazz que se están haciendo así de buena onda, de puro pulmón. Hay muchos conciertos, se dan óperas. La Uni Norte está dando óperas. Hay formaciones de coros. Y por otro lado, hay que considerar que ser músico implica una gama muy grande, en realidad, si uno se pone a pensar, de posibilidades de trabajo. Vamos a algo muy simple, por ejemplo. Tiene que haber una persona que hace una copia de la partitura general donde el compositor escribe todos los instrumentos, que se llama partitura, y alguien tiene que venir a copiar cada una de las partes para cada uno de los instrumentos. Esa persona se llama copista. En el pasado, esa persona era siempre, y creo que hasta ahora en algunos casos, era siempre una persona que hacía eso a mano, con muy buena caligrafía. Pero esa persona tiene que conocer de música tanto como el compositor que escribió. Porque no se puede equivocar en ni una sola notita, porque es el encargado de escribir exactamente a, digamos, los 60 u 80 componentes de una orquesta sinfónica, cada uno en su papel, en su parte, que tiene que leer con su instrumento. Esa sería una profesión. Hoy en día, los copistas lo hacen tecnológicamente con software especial, con programas que escriben música. Pero igual sigue siendo algo a lo que uno se podría dedicar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un músico podría ser perfectamente un productor musical, pero tiene que saber mucho y conocer mucho de música para saber si está en lo correcto, y además de tener una visión de marketing de marketing de marketing de marketing de negocio y de negocio y de entender si ese número o ese músico va a poder avanzar. Además tiene que conocer porque tampoco puede ser un productor musical, digamos, un productor musical que está ofreciendo algo que en realidad no es bueno o no es artístico y solamente por entregar algo al público que probablemente con un poco de marketing le va a dar dinero. Entonces eso tampoco sería justo. Puedes ser un productor musical. para acompañamiento musical. Puedes ser un productor musical. Así mismo, así mismo, enseñar. Cambiando un poquito de tema, siempre en el plano musical nomás. Sí. El jazz fue creado, digamos, en Estados Unidos fue creado por gente que casi no tenía ingresos, digamos, o sea, no tenía ingresos bajo. Sí. Y acá en Paraguay llegó así, llegó allá por la década del 40 más o menos. ¿Y por qué será que el jazz, por qué cree usted que el jazz no está, digamos, bien, no se escucha, no masivamente, pero quizás no tanto a mayor escala como otros estilos públicos? Sí. El jazz es una música, este, es un poco especial, realmente es un poco especial. El jazz es una música que requiere, por un lado, un conocimiento total y una, yo diría, una concentración total por parte del músico que hace jazz. Porque es muy exigente y demandante en cuanto a tocar, en cuanto a lo que se toca, ¿verdad? Este, el músico que toca jazz es prácticamente él mismo, simultáneamente, un compositor, un arreglador, un intérprete, todo al mismo tiempo, por usar una palabra de hoy en día, en real time, online, al mismo tiempo, ¿verdad? El músico de jazz improvisa algo y es como, sabe lo mismo que un compositor, con la diferencia que el compositor tiene tiempo de pensar, escribir en el pentagrama, probarlo en el piano, no, no me gusta, borro, pruebo de nuevo, no me gusta, borro, pruebo de nuevo, etc. Y el músico de jazz, cuando está haciendo su improvisación dentro de una cierta estructura de armonía, lo que está haciendo es tocar, componer y tocar simultáneamente, al mismo tiempo, ya, se equivocó, se equivocó, ya no tiene tiempo de borrar y volver a rectificar. En el medio de eso hay más complejidades, es un estilo de música cuya armonía generalmente es más avanzada. ¿Qué quiere decir avanzada? Quiere decir que estamos hablando de un tipo de armonía, siempre está basada en la armonía europea, ¿verdad? Tradicional de siglos pasados. Pero eso fue evolucionando tremendamente a partir del siglo XX, del comienzo del siglo XX. El jazz mismo nace más o menos en la primera década del siglo XX, aproximadamente. Y su armonía y también su ritmo, las complejidades rítmicas de las melodías y las improvisaciones, son más, digamos, más sinuosas las melodías, son más complejas rítmicamente hablando y armónicamente hablando. En pocas palabras, el jazz sería un poquito más difícil de digerir, aunque eso hace justamente que el esfuerzo sea extremadamente gratificante, porque una vez que uno empieza a entender y a relacionar y a saborear, por decirlo así, al género, ahí es donde recién las cosas hacen clic, ¿verdad? Sería, yo te diría casi que hacer jazz sería exactamente lo opuesto, podríamos hablar de antígonas, si hablamos de tipo del mundo, de un productor musical que hace un jingle comercial, por ejemplo. Ahí tenés otro trabajo al que se puede dedicar un museo, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos hablando de música artística, ya sea música clásica, música clásica contemporánea, ya lo que quieras, pero cuando eso está enfocado a expresarme yo como artista, artísticamente, yo no tengo límites. Entonces yo hago lo que a mí me parece que me estoy comunicando, que quiero comunicar al que me escucha, o lo que mentalmente me pide mi espíritu, vamos a llamarle, o mi modo de ser, o mi forma de ser. Quiere decir que es algo muy personal lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que todos estos factores inciden un poco para que el jazz no sea evidentemente una música extremadamente masiva. Por otro lado, también pienso que como cualquier otro tipo de música, también hay algunos elementos, digamos, económicos que implican que ir a escuchar jazz es tal vez un poquito más caro. Acá hay, de hecho, muy pocos lugares, ¿verdad? Es una música definitivamente muy masiva. Pero como te vuelvo a decir, es interesantísimo y muy gratificante llegar a descubrirla. En mi caso particular, a mí me fue solo, o sea, que me gustó desde niño. Y es que yo escuchaba generalmente algo que evidentemente los demás no escuchaban. Y o dentro de la música mis oídos pedían algo que los otros no escuchaban, por decir, de alguna manera, ¿verdad? Este, me acuerdo bien, por ejemplo, que yo faltaba al colegio o faltaba a un, al otro día yo tenía un examen, me acuerdo súper bien. Y acá había un concierto de jazz, del primer jazz club paraguayo que se formó allá por los años 60, la década del 60. Y yo me iba a ese concierto. Yo todavía no tocaba prácticamente ningún instrumento, pero ya me gustaba. Ya lo maduraba, ya lo masticaba un poco, ya me gustaba y me iba a los conciertos. ¿Verdad? De esos pioneros. El mismo el ambiente del jazz en Paraguay, ahora con esta nueva camada, digamos, del músico que ya la vine firmando hace varios años ya. Sí, sí, y veo bien. Veo bien, realmente fue un gusto. Todavía tenemos todavía, o sea, para la población del Paraguay estamos hablando de una tontería. Estamos hablando de unos músicos de jazz que me atrevo a decir que podría contar con mis dos manos, ¿verdad? O sea, para la población del Paraguay, vuelvo a repetir. Pero hay mucha gente joven que está haciendo un gran esfuerzo, un gran pulmón. Cada género musical tiene, digamos, sus complicaciones, por decirlo así, ¿verdad? La música del jazz exige al músico del jazz, primero, una muy buena técnica en su instrumento para poder expresarse. Segundo, conocimiento de armonía. No se puede tocar jazz sin conocer armonía. Hay que saber armonía. Y tercero, conocer repertorio. ¿En qué manera, cómo se puede alentar a un niño, digamosle ya, para que se centre un poco en la música? No precisamente como carrera, pero sí para que entiendan más o menos el concepto y todo eso. De hecho, también me gustaría aprovechar esta oportunidad para aclarar que también esto no es... También los neurólogos han dicho, y está por todas partes, se puede buscar hoy en día, se encuentra cualquier cosa en internet, es demasiado fácil navegar. La música exige un gran desarrollo cerebral, un gran desarrollo mental al que hace música, ¿verdad? Hay una serie de elementos relacionados con coordinación motora, visual, etcétera, etcétera. Algo también relacionado con matemáticas, de alguna manera, porque, digamos, son 12 notas que se forman de tal o cual manera. Hay alguna pequeña relación también con matemáticas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso es un desarrollo importante para la inteligencia y la coordinación mental de un chico, ¿verdad? La música, aparte de si va a ser músico o no. Pero desde ya, digamos que en otros países, la música es parte integral de la enseñanza en la secundaria. Pero yo diría que lo primero, el padre o los padres se tienen que dar cuenta más o menos del interés del chico. Hay dos vías. Una, que por mi experiencia y por lo que me cuentan, no suele resultar. Que es ponerle al chico presionado a estudiar piano, por ejemplo, o a estudiar algún instrumento. Generalmente, ese chico, en la mayoría de los casos, hasta donde yo sé, después abandona. Por la presión, o porque no le gustaba, o porque iba, porque tenía amiguitos que también iban, o un primo, un amiguito, etcétera, etcétera. Pero no va a estudiar realmente música porque le gustaba. Lo principal es encontrar una forma de saber si el chico está en eso o no. Hay cosas que naturalmente se notan cuando el chico empieza a cantar algo junto con la televisión, o con la radio, o hace ritmo con algún, no sé, con un tamborcito, con cajones, etcétera, etcétera. Todo tipo de cosas que se puede percibir, digamos, cuando el chico es bien chiquito. Era un niño, entonces creo que ahí habría que hacerle ver por alguien a ver si, que le evalúe un poco y tiene que empezar a estudiar música o a tocar música medio jugando al comienzo. Hasta que puede tomar las riendas, digamos, cuando tiene 6, 7, 8, 10 años, ¿verdad? Ahí podría tomar bien las riendas y probablemente convertirse en un músico. Gracias.